Mami no soy común, a ti yo te bajo la moon Tú vas a ser mía coming soon, yeah A tus fotos yo le doy zoom Sabes que soy un goon con los chavos del Jose Te llevo a Cancún Baby dame a luz No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas control Dime a mí cuál es el mood Baby dame a luz No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas control Dime a mí cuál es el mood A mí me gusta gastar, yeah Y a ti que te gusta comprar Somos tal para cual Contigo yo me quiero levantar Una casa vista al mar Mami yo sí que me busco No son bultos Hago que se vea fácil Dicen que no es justo A lo que tú quieras Yo me ajusto A lo que es difícil Tú me gustas y yo te gusto Yo te doy la funda Pa' que te deje el pelo y la uña Pa' que esté clara y no te me confunda Que yo quiero que sea la primera y no segunda Y que contigo baby me quedo hasta la tumba Yeah, yeah, yeah Baby dame a luz No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas control Dime a mí cuál es el mood Baby dame a luz No quiero a nadie si no eres tú No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas control Dime a mí cuál es el mood Baby dame a mí cuál es el mood Quieres comer al frente del condado Lagoon Dime si te busco en el blanco Dime si le llegas tú Tú sabes de mi fragancia Gucci Moon Todas estas putas me conocen pa'l YouTube Uh, uh, uh Cazuleando por Manhattan Yo estoy pa' ti porque estas mujeres son una sata Mami tú y yo con la combi de CH Y estos cabrones están saipiando pa'l balance de TH Baby boo por eso es que la vida la coge más chiste Baby boo por eso es que designer siempre nos viste Baby boo desde que el canto tú me diste Soy fiel a ti como soy fiel a las muñas de Deep Oh, soy en tu city Que es la que hay Dime qué vamos a hacer Siempre la paso cabrón contigo Tú no cabes en el fitting vestido Chanel Pero yo siempre te lo quito Y después tus panties Y después la enverte Lo de nosotros seguro parece la muerte De seguro que chingamos cuando tamo el frente Baby yo estoy en lo oscuro Soy un delincuente Así que dame luz No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas con true Dime mi cuál es el mood Así que dame luz No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas con true Dime mi cuál es el mood Mami no soy común A ti yo te bajo la moon Tú vas a ser mía coming soon A tu foto yo le doy zoom Sabes que soy un goon Con los chavos del Joseo te llevo a Cancún Ey, es de Corse mami, ey, ey Ay, yo mami, ozzy Junto a Davey Ozzy Lo paso a estas mujeres Underwater Music Junto al 305 Hasta pa' to' la baby baby Underwater Baby lo flavor Mi No Ozzy Para el